viernes de varo quitería como es la costumbre vamos a revisar qué es lo que ha traído el estafador del vacío para este fin de semana cabe decir que está en el repetidor cronia de saturno para todas las plataformas dicho esto comenzamos a como les he dicho entonces vamos a echar un ojito a ver qué es lo que ha traído el estafador del vacío en esta que es su nueva llegada recuerden que se queda todo el fin de semana así que si les interesa algún artículo pónganse las pilas para conseguir ducados y créditos vamos de inmediato entonces a revisar lo primero los mods tenemos golpe de fiebre prime un mod que si no lo tienen de hecho es muy recomendado que sean con él ya que nos va a proporcionar un más 165 por ciento de toxina para las armas cuerpo a cuerpo si lo tienen también es recomendable que se compre en algún otro porque se vende bien una vez que el bar o ya no está tenemos también el mod alto voltaje un mod 60 60 electricidad y probabilidad de estado para rifles este mod si no lo tienen también es recomendado que sean con él ya que sirve para muchas de las wheels que se utilizan en el juego es un mod que cae haciendo alijos nada más que tiene una probabilidad bastante baja por eso les digo que si no lo tienen de pronto vale la pena que lo compren tenemos también combo de furia al asesinar con cuerpo a cuerpo 100% de velocidad de recarga y 100% de capacidad de cargador durante 12 segundos en armas secundarias pero en este caso se aplica a las armas arrojadizas yo no soy mucho de usar este tipo de armas pero por ahí este ese modo si es que lo quieren adquirir en cuanto a apariencia creo que lo nuevo de hoy básicamente es este prisma track sigil que por cierto en mi warframe no se mira o bueno no no se mira pero por aquí lo tienen pues si quieren comprar o si son fanáticos de esto que ha traído el bar o que en este caso es un artículo básicamente de colección y que tiene que ver con duviri 50 ducados y 55 mil créditos está bastante accesible tenemos la armadura para el cubro al mejor estilo del bar o quiter ahí tienen ese accesorio si son de los que utilizan perdón este tipo de mascotas pues ahí tienen esa opción tenemos una seandana para los que andan buscando siempre fashion frame ahí está disponible esta opción tenemos diseño para la cuanta un diseño denominado outface por 300 mil créditos y 300 ducados y son de los que utilizan esta arma pues ahí tienen una piel para hacerle alguna variación tenemos la diadema quiteratmos que este elemento que podemos ver en la frente del teno tenemos también el emblema líder de la manada que está por aquí se puede ver en el hombro de mi warframe si son de los que les gustan ese tipo de accesorios pues ahí tienen esa opción el diseño elixis de paracesis y son de los que utilizan este tipo de arma o esta arma en particular en todo caso pues ahí tienen también algo de fashion frame tenemos en hablando de fashion frame toda la armadura multi ver aquí están las hombreras tenemos las espinilleras y por último también tenemos el peto hay increíbles combinaciones que se pueden hacer con esta armadura y si les gusta el fashion pues ahí tienen esa opción y en este caso el efímero camino fae que ya saben que no debería ser una prioridad se andan cortos de educados y de créditos ya que siempre lo está trayendo que más tenemos en cuanto a las armas tenemos tres la tetra prisma en todo caso un arma de rango de maestría 4 tenemos también la green locks prisma un arma que nos va a requerir un rango de maestría 11 y también los de curiones dobles prisma que son armas que nos van a requerir apenas un rango de maestría 1 estas tres armas recomendado que si no las tienen las compren porque ya saben que el barroqueter las trae de forma aleatoria y por ahora no sabemos cuándo la vuelve a traer para que para las que las podamos comprar pues a menos que tengan el pase de la tecnocón digital ya saben con seguridad que se van a poder hacer de estas en el mes de agosto de lo contrario lo recomendable es que las compren ya que por lo menos para maestría les van a servir y lo otro es que también si tienen espacio compren alguna que otra más para poder negociarla después con otros jugadores ya que son intercambiables por último en varios tenemos la baliza del stocker ya sabe que esto sirve para invocar a este enemigo y así si le falta algún arma pues la puedan farmear también tenemos el glifo del barroqueter en todo caso yo les recomiendo que cambien mi glifo y lo puedan utilizar en el juego ya sea utilizándolo pues de hecho como glifo o también como identificador en su rail ya que hay varias opciones de uso del glifo pero bueno eso hace ver que son parte de esta comunidad para reclamarlo simplemente van a la tienda y escriben mister gamer en mayúscula tenemos un diseño prisma de chifo si son de los que utilizan esta nave pues aquí está esta opción para el embellecimiento para el fashion frame tenemos ordenarme ornamento perdón sigma luxum este ornamento ya saben que es una decoración que podrán colocar en cualquiera de los lugares que el juego lo permite al igual que la decoración de casa cúter este esta decoración pues es básicamente una nave espacial grineer y si les gusta por ahí la pueden utilizar como elemento decorativo tenemos también en cuanto a decoración se refiere una carta prex de velocípodos deimos este es un elemento también para el embellecimiento de los sitios donde el juego lo permite tenemos una réplica de la historia secreta esto también dice una réplica de los archivos que contienen la historia secreta de la corte oro king del historiador por bis particularmente contiene el relato de ibarra y mi mirmidón así que aprovechen si es que no tienen este objeto para que lo puedan comprar puedan conocer la historia y además lo utilicen como elemento también decorativo por último tenemos el plano de las arenas de inaros que ya saben que es el plano que habilita básicamente la aventura en la cual podremos conseguir a este warframe y si vienen con inaros prime a visitar alvaro quitter se les va a habilitar también la llave de señal del vacío que no es ni más ni menos una llave para hacer una aventura en la cual vamos a poder farmear una armadura que se puede utilizar en cualquiera de los warframes del juego y un casco exclusivo para el warframe inaros esto es entonces lo que ha traído el bar o quitar para este fin de semana aprovechen porque hay cositas que de pronto pueden valer la pena además no me queda otra cosa que recordarles que todos los días estoy en directo por twitch así que si me quieren acompañar si quieren que les ayude en alguna misión en particular si quieren que les ayude a conseguir algún objeto del juego y yo tengo reliquias con mucho gusto les ayudo en esto así que vayan a seguirme si es que no lo han hecho el link lo pueden encontrar en la descripción de este vídeo al igual que el link para todo el resto de mis redes sociales les deseo un excelente día cuídense mucho y como siempre nos vemos pronto